Que baile Zacateco Que sabe la rueda Vamos a empezar a bailar hoy Que sabe la rueda Con el toque El toque famoso Es más poderoso Vamos a bailar hoy Escúchala ¿Cómo te sé? Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Dice Báilele carnitos Quiere buen carnitos el placer Sí, con el toque famoso Escúchala Sabroso Así, así Esa noche para las torres gemelas Que ya nos acompaña Para mi cariño El famoso Bucaritas Hoy es su cumpleaños Se vino a ser el draco del famoso El que sí viaja lejos Con el más que Sabroso Y el más famosísimo Randy Salsero Mayor El 25 cumplió sus 15 primaveras Felicidades Randy Así Dice Sabroso Poderosos Llego de mejor organización Los chicos y barrio Toda mi gente de Juanita Y su chanita Poderosos Hoy y siempre Toda la perra vida Famoso Ahí viene su cumbia Dice Para el famoso Bucaritas Que son de los amores Cumbia Escúchala Cumbia 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 Empezamos de esa manera Cumbia Con el toque famoso Para el cegas y el manillo Cumbia Con el famoso Bucaritas Con el comision Cumbia Cumbia Que sabe la rueda Que sabe la rueda Cumbia 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 Venga el sabor Sabroso Cumbia Agua salada Bien agarromantitos vagabundos Cumbia Anunciado a su llegada De regreso a mis aijados Pagabundos Cumbia Cumbia Zorro Valle Buen agarrados El pajero La zorra El cabez Esquivel Y el boricua Para el macho Y el manillo Luther El pacheco El maco Y el lodi Para la i Para el nacho Y el papadillas Para el toque Y el reo Y el tilín El terente Escuero Farro Y el dorito Usamar Ebe Chani Y el chapindo Dami Y Chandy, Sánchez, Piso Pocoyo, Echampito, Parada y Chandy, Chanche, Pico Pocoyo, Esintura, Chano, Piri, Leti, Y todos los malditos, vagabundos de corazón contigo, Pobres de la parmesia, la celusa, Kiro, Pichón, Y el rasego, miro, la lento, Pichón, Y el rasego, miro, la lento, Pichón, Y el rasego, miro, los malditos, Yamakasi, Pirata y Karateca, Dice, así, sabroso, sabroso, que saben las ruedas, escúchala, Sabroso, sabroso, viejecita, moneda, viejecita del Tepeyán, Cuida los caifanes de la reforma y nada más, Parco no hay dos, canalito, guapichol, vermini, ropa, Sacateca de escala, contigo, Como dicen, sabroso, Báilele, famosos, bucanitas, Hoy celebrazo su diablo, con guerra, así, así, Dice, Grámane poderoso, grámane la banda también, No te duermas, Esa noche para el rosco, Llegaron internacionales, los reciérmelas, Dice, Aterna bailar, Aterna bailar, Revenes Plus, Yes Me Chicas de corazón, ya voy a estar Para el pequeño gris de feliz, separables forever Contigo, Juan Juan Gutiérrez Sabroso Juan, Juan, Juan Dígame para el grupo, tú que estás en las alturas Y de los ojos pelones, de todas sus travesuras Mamalucha, el ratón de cerro El niño chiquito, el caballo chino y el güero Paribala, el chucho y el medir Y chucho, chuchito y vaca El mocho y el trujito y el de braña Su hermosa plaquita Y no podía faltar la famosa cabacha El rejo famoso Y el payaso tirolín Nada más que te vayas a querer hoy tirolín Sabroso Cumbia, cumbia, cumbia Ya se va Y se muere famosos Escúchalas Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia La luna brilla y la fiesta revienta Porque el sonido famoso amplio Para los malditos popes De la farmacia Con el regreso a la cabina Poderosa Demo, quiero en misa El perigo con ocho de teca Para el chazo y la hermosa plaquita Todo el barrio de los angelitos con famosos Hoy Se va Cumbia ahí Se va la cumbia Organización la raza Oye y ser mejor famoso Emprimitados jamás igualados Internacionales magnéticos de la cumbia Lito Lito Ponsai, la sensación coca Feliz de la trece La de HP Famoso Diablitos Club, Organización la raza Báilale Poeta que nos está grabando Mis amigos Javi TV Para mi compadre Sonido Fanta que nos acompaña